Dios le bendiga hermanos y amigos este 15 de febrero nos miramos en la iglesia lo miramos allí en la iglesia de Dios Cristo viene la laguna San José Florida Copán así que oiga bien en la iglesia en la iglesia Cristo viene la laguna San José Florida Copán así que nos miramos en ese lugar vamos a alabar a Dios en ese lugar con todo el corazón dúo voces y cuerdas para Cristo estará en alabanza en ese momento estaremos en una participación especial así que Gerson Díaz les invita a que usted pueda asistir a ese precioso evento el evento empieza de las seis en adelante de la tarde así que nos miramos por allá ahorita pues estábamos aquí estudiando algunas cosas de la guitarra clásica verdad estaba viendo un guitarrista clásico bueno siempre pasamos estudiando algunos acordes para poder aprender cómo arpegiar el requinto al estilo español saludos hermanos y amigos nos miramos el 15 de febrero a las 6 en adelante de la tarde nos miramos en esa preciosa iglesia Cristo viene de San José Florida Copán Dios les bendiga en gran manera bendiga en gran manera bendiga en gran manera Gracias.